Muy buenas a todos, locos y a nadie, bienvenidos a esto tan guay, pues lo tengo en toda mi habitación, muy guay, guayicamente, ya, aquí, con el señor Ace, ¿qué tal estás, Ace? Es al revés, sí, es al revés, casi me tropiezo. Justamente estaba con este libro tan guay, que no, que es muy, es de Carl Sagan, no sé si se ve, que es de Carl Sagan, está muy interesante, y ya que he hecho un vídeo de unos 16 minutos, y he visto que era un rollo, y he dicho, bueno, ¿por qué no haces algo más? Más interesante, más guay, y hablemos de la grafología, sí, porque es lo que estaba hablando durante 16 minutos, y era un vídeo muy aburrido, muy aburrido, y eso no se debe hacer para nada, no. Así que, vamos aquí a hablar de la grafología. ¿Qué es la grafología? La grafología es una pseudociencia, un estudio que estudia las letras, de a ver si tenemos en esas letras, o definimos una psicología, una enfermedad mental, o normal, un resfriado común, por ejemplo, o, yo que sé, que digas, pues, por ejemplo, lees cómics, pues, pues, la letra te lo dice también, supuestamente, te lo dice cualquier cosa, la letra, pues, es lo que dice la pseudociencia de la grafología. La grafología es como algo así, plan, por cómo escribas, las curvas, la firmeza con la que escribas, todo eso va ligado a cómo es tu personalidad, si eres una persona firme, si eres una persona plan compleja, si eres una persona que tiene dificultades de entrar en la sociedad, de si tienes dificultades para decir que eres confiada contigo mismo o misma, todo eso lo dice la grafología. Y yo me pregunto, ¿cómo va a definir eso? Mi escritura, ¿cómo va a definir cómo realmente soy? Va a definir que yo siempre, por ejemplo, cuando escribo, empiezo bien, empiezo con firmeza, eso quiere decir que empiezo muy bien, yo que sé, que soy una persona firme, pero luego al final de todas las cosas que escribo, al final, la última palabra, como termino, termino con algo cansado, como muy cansado, muy, muy, muy cansado, y porque a lo mejor estoy copiando y ya me resulta pesado, cansado, aburrido, entonces, ¿cómo eso me define a mí? Como una persona que empieza bien y que termina mal, o una persona que empieza con una seguridad tal y luego termina con inseguridades, pues pudiera ser, bueno, me resulta estúpido porque no prueba absolutamente nada, no confundáis la grafología con los estudios forenses para comprobar las letras de los asesinos, por ejemplo, en un asesinato o de una nota de un suicidio, comprobar las letras para ver si la letra que la que escribe es la persona que se suicida, para comprobar si realmente es la persona que se ha suicidado, y comprobar bien cómo escribe normalmente, en plan, para ver si tiene sentido, para ver si es el mismo tipo de letra, para mirar si realmente eso sí que es un estudio, porque se utiliza para pruebas, para asesinatos, pero no mide ni la personalidad, ni cómo es, solo comprueba si es de la persona o no, o si es de quién o de cuál, para mirar en testamentos o en cosas así, en ese sentido, paso está, la verdaderamente ciencia, y eso es para ciencias forenses, u otros tipos de ciencias verdaderamente que son lógicas, que no determinan una personalidad, o escribes más curvado, pues puede que tengas esto, o escribes muy, muy, muy fuerte, pues eres una persona fuerte, o realmente empiezas a escribir fuerte, y empiezas terminando siendo débil, pues a lo mejor eres una persona que eres fuerte, o que te haces la fuerte, pero en el fondo eres débil, me lo estoy inventando, sinceramente, me lo estoy inventando, es que no es una ciencia, no es una ciencia, no es una ciencia, y lo quieren poner como ciencia, porque esto me recuerda, a que un compañero, me dijo, porque como yo filmo, no se parece nada a mi firma primera, a la firma del día siguiente, y eso, a lo mejor lo dijo de coña, porque estábamos entre colegas, y no sé, eran, no sé si a las 11 de la tarde, estaba medio dormido, y me dijo, eso dice la grafología, en plan que, que obviamente es una persona insegura, que puede ser una persona insegura, no sé, me resultó curioso que lo dijera, de esa manera, y se me ocurrió la idea, me lo dijo, no sé si por, marzo, no, no sé, para marzo no, que digo, por enero, estamos a marzo, y estoy pensando, en qué día mes, estoy, es que estoy, estoy fatal, no sé ni qué día es hoy, pero, ya lo dijo, y me resultó curioso, y dije, bueno, es que eso es una seducencia, y empezamos así a hablar, de un modo normal, yo le expliqué, de por qué era una seducencia, luego sí, me dio la razón, las cosas como son, él no sabía que era una seducencia, y tampoco es que pruebe nada, no prueba ni una personalidad, no prueba si estás bien o mal, y más si estás enfermo, imagínate, que vas, al médico, porque te dicen que, como tal escribes, es que estás, yo que sé, teniendo un cáncer, por ponerte un ejemplo, entonces vas al médico, mejor dicho, vas, te recetan algo, por eso, o sabes que hay una receta, para el cáncer, vale, imaginar, si es que tenéis imaginación, y la comprad, imagináis que no tenéis cáncer, realmente, eso es más, malo, que bueno, porque estás tomando algo, que no tienes que tomar, y es más perjudicial, que benigno, es como cuando tomas, paracetamol, cuando el médico, no te lo ha dicho, esos automedicamientos, automedicarse, oh, tengo un resfriado, voy a tomarme paracetamol, pues que a lo mejor, no tengas resfriado, a lo mejor, estás teniendo rinitis, que se parece bastante, resfriado, pero no es resfriado, es lo que tengo yo, por ejemplo, que fui al médico, y en vez de resfriado, tenía rinitis, yo todo el rato, creyendo, que estaba teniendo, en esos momentos, en estos días, resfriado, decidí ir al médico, porque empezaba a ser, bastante grave, y tenía rinitis, y no, no es lo mismo, para nada, entonces, la cosa es, ¿debemos automedicarnos, en este caso? no, pues es igual, que la grafología, debemos, interesarnos, a lo mejor, es interesante, en esto, pues sí, es interesante, es curioso, las cosas como son, son curiosas, así acabó la homeopatía, me parece, algo curioso, dado de investigar, porque así acabó, es, hay que comprobar las cosas, si realmente funciona o no, pero esto no comprueba nada, esto no comprueba, si estás enfermo, o si estás mal, psicológicamente, o si estás sufriendo una depresión, o si estás sufriendo algo, donde dice, oh, es que estás pasando, no, por un mal momento, tienes que ir al médico, porque bla, bla, esta letra no es común, no es, no es algo que, tienes inseguridades, y bla, bla, y yo que sé, te meten una patraña, te comen la cabeza, entonces tú mismo te lo crees, y te sugestionas, entonces crees que realmente, tienes una enfermedad, y al final, ocurren las cosas que ocurren, y nada, eso es todo, no os creáis todos lo que os digan, o sea, ni siquiera ni de mí, buscar información, porque es muy importante, es muy importante, buscar información por vosotros mismos, que busquéis las cosas, para ver cómo son, si realmente son lo que son, informaros un poco, no, ah, lo voy a dejar, porque, como nada es verdad, pues entonces, y como no existe la verdad absoluta, pues no la voy a mirar, y de para qué me voy a molestar, no, no, eso no es la actitud, así no vamos a llegar a ninguna parte, no vas a entonces, a curarte de absolutamente nada, porque si en total no te vas a informar, entonces no vas a enterarte de absolutamente nada, vas a vivir en una ignorancia, esa no es la actitud, la actitud es saber lo que está ocurriendo, y por qué suceden las cosas, para poder solucionarlas, es como la vida, si no sabes cómo solucionar la vida, cómo vas a seguir pudiendo, y luego, sin más que esa gente, luego se queja de que tiene problemas, si es que no lo solucionas, si es que tampoco te interesa solucionarlo, no quieres solucionarlo, porque crees que no hay una verdad absoluta, entonces no creyendo en una verdad absoluta, no vas a creer que esa cosa vaya a poder ayudarte, ya que no hay nada 100%, eso es cierto, pero la cosa es intentarlo, y si no lo intentas, nunca, nunca va a pasar absolutamente nada, al menos, inténtalo, intenta investigar, intenta, en saber lo que está pasando, por qué estás teniendo eso, por eso es que existen, las pseudociencias, por eso existen, porque son más fáciles, es más fácil, creer eso, y como es fácil, pues entonces todo el mundo se lo cree, todo el mundo se cree, que pueda existir, una pseudociencia, que yo que sé, que pueda curar, todas las enfermedades del mundo, con un vasito de agua, todo el mundo se, le encantaría, que una piedrecita, le quitara la negatividad, todo el mundo quisiera, en blanque, por, que escriba de tal manera, no tenga que ir encima al médico, y pagar, millones, dinero que te pierdes ahí en el médico, 90 euros, en una pastilla, para que te cure, es que es más fácil, creer, en que, la letra de, de, de cualquier cosa, de tu letra, va a, definir, si estás mal o no, es mucho más fácil, y por eso existen las pseudociencias, pero, debemos, tenemos, que, impermitirlas, porque están haciendo daño, están perjudicando, hacia el cabo, están agravando un problema, las cosas como son, y, muy bien, a lo mejor estáis cegados, y están, y estáis que no, que no, por, ponerte una piedrecita, no vas a hacerte daño, pero es que, si vas a creerte, que esa piedra, va a quitarte la negatividad, y la sigues teniendo, aunque no creas en ello, ¿para qué tienes esa piedrecita? Ahí, para, no sé, decorar, paso de coro la habitación, y creo que es, es mucho más útil, decorar la habitación, que la queda más bonita, a ver, de qué me va a servir, y bueno, eso es todo, este espacio, no está patrocinado, por nadie, ni sequía por Carl Sagan, ni eso, pero bueno, os recomiendo, el libro de Carl Sagan, de Cosmos, que está, fascinante, todavía tengo que leerlo, porque tengo muchas cosas, que leer ahí, y, explica muy bien, las cosas que del Cosmos, de, de astrofísica, y astronomía, no astrología, ya hablaré de ella, ya hablaré de las, no, ya he hablado, mínimamente de astrología, y de los horóscopos, pero bueno, ya hablaré, un poco más, de la astrología, un poco más, a lo mejor más en profundidad, pero, en un futuro vídeo, y bueno, si os ha gustado, dejadle un buen like, y suscribiros, en este canal, que es totalmente gratis, y compartidlo con vuestros amigos, para más vídeos, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima chicos.